Oye mami, si tu, estoy hablando a ti, te ves pero bella, tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí, los movimientos tuyos me inspiran, y tu elegancia, mi nombre, mi nombre es Juan Pachanga, ay así me gusta, muéstrame. Si mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cocinas. Oye mami, si tu, te estoy hablando a ti, te ves pero bella, tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí, los movimientos tuyos me inspiran, y tu elegancia, mi nombre es Juan Pachanga, ay así me gusta, muéstrame. Si mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Música 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!